Estamos en el BEM 2018, ahí lo tenéis y os voy a enseñar un poquito lo que tenemos aquí expuesto. La verdad es que estábamos petándolo, este año estamos mucho mejor que el año pasado y el año que viene ya no cabemos aquí. Bueno aquí el primer estanque nos encontramos por la entrada de serrano norte, tenemos a nissan, aquí con su nuevo Nissan Leaf, el que quiera venir a probar los coches, vamos a estar hoy es viernes, viernes sábado y domingo, van a estar aquí todas las marcas, aquí tenemos a BMW, ya he estado hablando con ellos para que a ver si me los rejan, a ver si me dejaré el i8, a ver si probamos los BMWs, aquí tenemos una pasada del coche, híbrido enchufable, eso si, que la gente se cree que el i8 es eléctrico, es híbrido enchufable, aquí lo tenéis, muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.